un poco el tema vamos a recapitular un poco el tema anterior del reportaje entonces el reportaje es mucho más amplio tiene una investigación más profunda presenta también una narración más literaria se basa en temas de actualidad también puede apoyarse en recursos visuales mucho más amplios de igual manera y se puede adaptar como hemos visto a diferentes formatos tanto impreso, digital, audiovisual esos son algunos elementos clave que ustedes deben tomar en cuenta porque a la hora de su defensa tal vez les pregunten cuáles son las características y los elementos de un reportaje entonces lo que estamos viendo acá es precisamente eso y espero que hayan podido seguirme estoy seguro que también independientemente de las clases grabadas independientemente del material de apoyo que está en la plataforma es importante que tomen a punto es más sería importante que hagan una especie de glosario donde ustedes tengan la definición o el concepto de cada uno de los temas que estamos viendo qué es periodismo qué es fuente informativa qué es noticia qué es reportaje qué es una entrevista entonces eso les va a ayudar a ustedes a memorizar los conceptos y a poder responder de forma precisa en su defensa final bien vamos a continuar con la entrevista periodística ya estamos entrando aquí al género de interpretación o al género interpretativo o híbrido también como se le llama en otros lugares que es el que mezcla la que es en la que podemos incluir la opinión del periodista del autor particularmente es uno de mi género favorito porque se puede desde el punto de vista del periodista se puede describir el ambiente se puede describir la actitud de nuestro entrevistado podemos sin perder la neutralidad o la objetividad podemos opinar acerca de las reacciones de repente que tuvo nuestro entrevistado a cada una de las preguntas o a la impresión que nos dejó el lugar donde nos recibió porque no todos nos van a recibir en un lugar limpio no todos nos van a recibir en su oficina o en la calidez de su hogar van a haber entrevistas que vamos a tener que hacer a personas en situación de calle a personas con drogodependencia que no van a estar esperándolos con un sillón cómodo o limpio ¿no? en un ambiente seguro tal vez entonces la entrevista ya nos permite a los que redactamos en este género poder describir y no solamente el entorno sino también como les decía el estado de ánimo las reacciones las actitudes de nuestros entrevistados o incluso hasta cómo nos hemos sentido nosotros durante esa entrevista como periodistas podemos describir si estamos yendo a hacer a una la entrevista a una persona en situación de calle debajo de un puente donde alrededor mío está otro grupo de personas en esa situación que además de ello son alcohólicos son drogodependientes son prostitutas obviamente yo también puedo relatar la sensación que eso me provocó al llegar a ese lugar entonces eso es lo lindo de una entrevista periodística ¿no? que ya este género interpretativo nos permite incluir ese punto de vista más subjetivo y que por supuesto también le da más color a nuestro trabajo periodístico la entrevista periodística es una técnica al igual que la noticia y el reportaje para obtener información en este caso mediante mediante preguntas también las preguntas forman puede formar parte o forma parte básica de la estructura misma de este de este género o sea pregunta respuesta está redactado en preguntas respuestas el diálogo publicado en un medio entre el entrevistador es un diálogo perdón publicado entre el entrevistador y una o más personas porque a veces uno no va a entrevistar solo a una persona puede hacerlo a dos o tres de manera simultánea y ordenada ¿no? requiere de un acuerdo previo entre entrevistador y entrevistado y este acuerdo tiene que ver con el tema o los temas que se van a abordar no tanto en las preguntas ¿no? por supuesto el entrevistado va a ser un poco más osado o arrofaldado al momento de decir pero no me pregunte sobre esto dentro de lo que está permitido uno debe debe respetar ¿no? por ejemplo si una persona dice no quiero hablar sobre mi vida familiar porque eso es privado hay que respetarlo si ustedes lo van a entrevistar van a tener la posibilidad de entrevistar a Luis Miguel ya que está de moda por la serie y y dentro de su batería de preguntas estaba considerado hablar de cuántas cortejas tuvo o si está enamorado ahorita y que cómo se llama su novia y que si la veo o no la ve a su hija o si va a tener otros hijos y de repente le dice no, no no quiero responder a nada de eso ustedes van a tener que respetar porque eso efectivamente es parte de su vida privada pero si van a poder preguntarle sobre su trayectoria sobre sus éxitos musicales sobre sus proyecciones sobre su último álbum sobre la novela sobre la película sobre el libro todo eso van a poder preguntar a ese a ese tipo de acuerdos es a lo que se refiere este punto hay cierto grado de interpretación e implicancia del periodista en la entrevista como les mencionaba en un principio ¿no? mayor que en cualquier otro género informativo le voy a pedir por favor a a ver un varón para que se escuche fuerte y claro Jorge Rodríguez ¿ya lisa? ayúdeme con la lectura por favor ok ahorita la entrevista la entrevista es un texto periódico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador en la empresa escrita no se produce exactamente la conversación mantenida el entrevistador selecciona y ordena la transcripción para obtener un texto claro y coherente sin que pierda interés para los lectores la entrevista suele ir acompañada de fotografías del personaje o de imágenes relacionadas con el tema que se trata las preguntas y las respuestas se marcan con una raya a veces la pregunta va predecida de una P precedida de una P que indica preguntas y la respuesta de una R que indica respuestas en el caso en este caso la primera vez que aparecen es conveniente escribir la palabra pregunta y la palabra respuesta es completa gracias ya lo veremos más adelante con un ejemplo este último párrafo que acaba de leer su compañera pero es básicamente esto la entrevista no hay donde perderse es importante que cuando lean lean con calma no hay que atropellarse uno mismo leyendo leer más rápido no significa que uno lea mejor la idea es de que podamos leer claramente cada una de las de las palabras del texto y reproducirlas de esa misma manera ¿ya? ¿cómo hacer una buena entrevista? aquí le voy a pedir a una dama vamos a ver si así están atentos y no se están durmiendo Daniela Rosas Buenas noches Liss Buenas noches ayúdenme con la lectura de esto por favor ¿cómo hacer una buena entrevista? saber lo que desea obtener antes de la entrevista recopilar información documentación sobre entrevistado y preparar preguntas en base a eso hacer preguntas concretas y directas perdón hacer preguntas concretas y directas de preguntar si la respuesta está clara o no está clara no hablar demasiado el objetivo es que el entrevistador se explaye y de la mayor información posible gracias cuando uno va a hacer una entrevista uno tiene que munirse de toda la información necesaria hacer una investigación previa del entrevistado licenciado hay un hay un micro abierto listo gracias para para prepararse para una entrevista uno tiene que munirse también de toda la información necesaria sobre el entrevistado sobre su vida sobre su obra sus producciones entonces es una investigación que incluso puede basarse no solamente en lo que ya fue publicado o en lo documentado incluso para hacer una buena entrevista podemos recurrir a familiares a amigos de del entrevistado que nos hablen de él colegas de trabajo jefes ex novias ex novios y de esa manera poder preparar una buena batería de preguntas un buen cuestionario y de esa manera podemos garantizar también de que nuestra entrevista salga reveladora resulte reveladora si querés te damos para un auto me dijo oye lo lindo de todo esto es que queda grabado y después lo subimos a youtube y lo lindo de esto también es que le hacen seguimiento los del comité de evaluación y se entera también que le dieron plata para comprar ese auto eso es lo bonito de no tener cuidado entonces seguimos saber lo que hacer preguntas concretas y directas toda esta información que recopilemos nos va a ayudar a hacer nuestro cuestionario de preguntas pero este cuestionario de preguntas deben ser concretos y directos y debemos estar también atentos a las respuestas muchas veces uno de los grandes errores del periodista al hacer esta entrevista es que se concentra estar tan concentrado en sus preguntas que no escucha lo que dice el entrevistado lo que responde el entrevistado y por qué es tan importante así como estar concentrado en las preguntas que le voy a hacer escucharlo atentamente a mi entrevistado porque uno a veces se van por la tangente y no nos responden a la pregunta que le hicimos eluden las preguntas y te vos le preguntás por negro y ellos responden gris o responden blanco pero no te responden por negro entonces cuando el entrevistado esté queriendo mañosear la respuesta de esa manera nosotros tenemos que insistir y reconducir la entrevista hacia la pregunta nuevamente para que sea respondida y por último si no quiere responder pues que diga no no quiero responder o no puedo responder a eso y ella va a ser más honesto y más claro pues y también es importante porque de repente al hacer la pregunta número uno la respuesta del entrevistado ya ha respondido valga la redundancia ya ha respondido a la pregunta dos y tres que yo tenía preparada entonces si yo si ya si no estoy atento y él ya ha respondido y yo hago mi segunda y mi tercera pregunta como para que él me repita les aseguro que el entrevistado ya le respondí y usted me vuelve a preguntar lo mismo y quién va a quedar mal ahí queda mal el periodista y por último es importante escuchar atentamente la respuesta porque si bien uno se prepara con un cuestionario ya pre elaborado de preguntas pero tal vez el entrevistado ha sacado a relucir algo que nosotros no estábamos considerando en esa lista preliminar de preguntas y entonces ahí nosotros podemos sin si creemos de que es importante lo que él acaba de decir podemos detenernos unos minutos más y hacer una pregunta que no formaba parte de esa lista preliminar pero eso solo lo vamos a lograr si estamos atentos también a lo que el entrevistado nos dice ya y procure no hablar demasiado el objetivo es que el entrevistado se explaye y sea el entrevistado el protagonista no el periodista no solo que aquí especialmente en el formato televisivo o en el radial vemos a locutores conductores o periodistas que se creen los showman que ellos son el centro de la atención y me da chiste ver como incluso algunos invitan a personas para que vayan y lo escuchen al entrevistador hombre si yo quiero hacer si yo quiero ser el del el del show y el único protagonista pues yo hago un monólogo y le echo solito a mis análisis pues lo que voy a hacer llevar e invitar a gente para que vaya y me escuche si yo no los dejo hablar y solo doy mi opinión y quiero sentar mi postura no tiene sentido hacer entrevista entonces hay que tomar muy en cuenta todas estas consideraciones hay que ver observar escuchar y percibir todo aquello que el entrevistado expresa en gestos en movimientos en tonos de voz porque todo eso es lenguaje no verbal es comunicación no verbal y también cuenta como parte de la entrevista la podemos incluir es a todo eso que yo me refería en un principio que podemos describir o revelar los estados de ánimo las actitudes las conductas las reacciones de nuestros entrevistados el entorno el escenario en el que se ha desenvuelto esta entrevista y durante la entrevista también siempre debemos tener el apoyo de una libreta donde nosotros podamos apuntar datos precisos no que resulten dudosos necesariamente sino que puede resultar simplemente confuso nos van a dar nombres en inglés o nombres extranjeros yo recuerdo cuando trabajé con Dranco Marinkovic por ejemplo las personas y los periodistas incluso escribían su nombre de todas formas entonces incluso eso nos va a ayudar a registrar fechas montos que son claves y que nos puede si a la hora de escuchar la grabación hay algún desperfecto en el audio y no escuchamos bien una palabra un nombre una cifra para eso tenemos nuestro apunte a través de nuestro apunte lo vamos a corroborar y en la imagen pueden observar ustedes una una escena un retrato de una de las entrevistas más icónica de la historia periodística como la que se desarrolló entre el periodista David Frost y el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon y Richard Nixon había renunciado por un caso de no recuerdo creo que era corrupción y espionaje y eso lo convirtió hasta ahora en el primer y único presidente en la historia de Estados Unidos que renunció por ese por ese caso unos meses después de su renuncia el periodista Frost lo sienta y lo hace admitir de que él cometió un delito porque desde que desde que eso salió a la luz pública e incluso en las declaraciones que hizo al momento de su renuncia y de desalojar la Casa Blanca él él no él no no es que se negaba tampoco pero eludía él nunca dijo si sí o si no pero en el desarrollo de la entrevista David Frost lo fue llevando contra las cuerdas como se dice en el boxeo hasta que el hombre se sintió acorralado por las preguntas y admitió que él había cometido un delito y esta lo pueden encontrar en la entrevista real extensa en YouTube pueden ver la película también se las recomiendo Ross vs. Nixon porque en la película ustedes van a poder ver cómo este periodista armó un grupo de trabajo y cómo su grupo de trabajo investigaba investigó tanto que fue fueron todos esos datos declaraciones citas que el equipo había trabajado investigado fueron los que acorralaron finalmente al expresidente Nixon en la entrevista y también van a poder ver cómo Nixon un político muy hábil incluso lanzaba algunas algunas acciones o algunas declaraciones para distraer o desconcentrar al periodista Frost para que o sea para entorpecerlo y para entorpecer la entrevista ¿no? entonces es muy interesante se las recomiendo también esta película hay diferentes tipos de entrevistas tres principalmente y que son las más comunes incluso aquí en nuestro medio te voy a pedir a fue una dama la que leyó la última vez ¿no? Mauricio Mauricio Vázquez ¿me puede ayudar? Sí le hice claro por favor tipos de entrevistas a grandes rasgos y según su finalidad distinguimos dos tipos de entrevistas aunque en ocasiones se dé una mezcla de ambas entrevistas perfil o de personalidad su único objetivo es presentar al público el retrato de un personaje el interés está centrado en la persona en sí sus cualidades sus opiniones su trayectoria y biografía tanto profesional como humana este tipo de entrevista admite una mayor libertad formal en este caso se pueden incluir comentarios y descripciones así como intercalar datos biográficos del personaje abordado entrevista de declaraciones de información u objetiva su finalidad es informar al público de lo que una persona experta en una determinada materia o con un cargo relevante opina sobre un tema concreto en este caso es el tema lo que está de actualidad entrevista mixta es la que combina elementos de la entrevista de personalidad y la de declaraciones muy bien gracias entonces estos son los tres las tres grandes las tres maneras en las que se clasifica la entrevista está la entrevista de perfil o personalidad que está enfocada en el protagonista del hecho en el protagonista de la noticia que por lo general puede ser también una autoridad puede ser no necesariamente la primera autoridad también puede ser una autoridad de medio rango pero que tiene bastante información o datos que nos pueden ayudar a dilucidar o orientarnos mejor sobre un tema pueden ser también especialistas especialistas de cada área ¿no? profesionales competentes que dominan sus áreas probadamente por supuesto y está la entrevista de declaraciones de información objetiva que es más la entrevista que solemos ver en el día a día en los medios de comunicación la entrevista de perfil o personalidad está reservada más que todo a temas más puntuales a donde más para los reportajes tal vez o cuando se tiene la exclusiva de repente de hacerle una entrevista al presidente del estado a un presidente que nos visita a una celebridad a un a un cantante a un artista famoso un escritor famoso qué sé yo y la entrevista mixta como su nombre lo indica es el que combina ambos elementos vamos a ver algunos ejemplos a continuación tienen un segundito que tengo que abrir nuevo documento tienen un segundo por favor lo indica a continuación Ya, les voy a mostrar este ejemplo, porque este ejemplo, si bien la entrevista no se hace de manera directa a una autoridad o a una personalidad, pero incumbe, incumbe a esa personalidad, pero la entrevista se la hace a su esposa. En este caso, esta entrevista se le hizo a la esposa del doctor Oscar Dorenda, días antes de que fallezca. Y miren, incluso en la entrevista, el titular se puede utilizar como una frase textual poderosa, como una frase textual que marque tal vez el contenido de la entrevista. En este caso, ella decía, mi esposo saldrá de esta porque es un fatiguillo a morir. Entonces aquí vemos cómo se mezclan, se mezclan aquí las preguntas con las declaraciones, perdón, del tipo de entrevista declarativa con el tipo de perfil o del personaje. Esta claramente es una entrevista mixta, ¿no? Si nosotros escuchamos el video, también vamos a poder percatarnos de eso. Preguntas hasta acá, consultas, dudas. ¿Todo claro? Todo claro, Luis. Todo bien. Bueno, tenemos todavía siete minutos, así que vamos a seguir avanzando. Decíamos que la entrevista es esa técnica de preguntas-respuestas para recolectar información. Entonces, si la base de una entrevista son las preguntas, ¿cómo vamos a hacer buenas preguntas? Primero, hay que, y uno de los principios más importantes en las entrevistas es que el entrevistador debe escuchar al entrevistado con atención, lo que les decía hace un momento. La entrevista mejor planeada se vuelve inútil si las preguntas no se relacionan con las respuestas o viceversa también, ¿no? O sea, o con el tema, si ustedes quieren. Siempre van a haber preguntas clave y algunas otras preguntas de relleno, dependiendo del tiempo que nos conceda nuestro entrevistado y dependiendo del formato también que vamos a utilizar. Ustedes saben que en la televisión el tiempo es mucho más corto, después le sigue la radio y después ya, perdón, después le sigue la prensa escrita y después la radio. Entonces, antes del momento de la entrevista, el periodista debe saber sus preguntas claves y observar los principios básicos de la entrevista, pero también debe ser flexible para poder responder a información sorpresiva o algún comportamiento del entrevistado que sea inesperado. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, por ejemplo, por si alguna de nuestras preguntas molesta o incomoda al entrevistado y el entrevistado se irrita y pierde la cabeza y te manda a buena parte o se levanta y se va, como ha sucedido en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan esa entrevista entre Ismael Cala y Evo Morales? ¿Cuándo se puso tan hostil, tan tensa, incluso Evo Morales le dijo que él había salido, al periodista que había salido escapando de su país? ¿Les voy a pasar? Sí, dicen. ¿Les voy a pasar el link para los que no habían la oportunidad de ver? Sin ir muy lejos con el alcalde Percy Fernández igual. Exactamente, ¿no? Las entrevistas con Percy, las conferencias de prensa con Percy eran un dolor de cabeza, ¿no? Había que estar preparado para todo con ellos. Con ellos. Entonces, hay también diferentes tipos de preguntas. En el periodismo, aunque en el periodismo no hay una estandarizada, porque al final de cuentas, estas diferentes formas que les voy a enlistar a continuación pueden ser utilizadas todas. No va a haber una entrevista donde solo digan, ah, he utilizado este formato o este tipo. ¿No? Este, se suelen combinar. Sin embargo, es importante que conozcamos todos los formatos de preguntas y sus funciones para poder estar también en una posición de planear adecuadamente nuestras entrevistas. Hay preguntas directas. Estas preguntas vienen sin preámbulo y se busca la información deseada de manera puntual. Bueno, por ejemplo, ¿dónde estaba usted el día en que asesinaron a su hijo? ¿Cometió fraude en las elecciones? ¿Planea divorciarse de Brad Pitt? Aunque ahora la pareja del momento es J-Lo con quién? ¿Y quién era? Con Ben Affleck, ¿no? Con Ben Affleck. ¿Planea volver con Ben Affleck? Luego, hay preguntas indirectas. Aquí se debe evitar cualquier mención obvia del sujeto o tema de la pregunta. Por ejemplo, se debe crear una situación, un contexto primeramente, en la cual el entrevistado se sienta libre o se sienta en confianza para hablar de problemas serios o emocionales. No es que ustedes le van a decir directamente, como vemos en algunos casos en el periodismo local, en temas de seguridad ciudadana o policial. ¿Y qué sintió cuando lo vio su marido ahí atropellado en plena calle? Esas son preguntas directas, pero que no se deben preguntar. No se debe tener más tacto, se debe tener más fino. Entonces, para hacer una pregunta como esa, hay que generarle un contexto donde uno vaya envolviendo o preparando, si ustedes quieren, al entrevistado para que pueda responder con serenidad, para que pueda responder en confianza. Este, obviamente, esto también en la televisión es un tanto exagerada, porque como la televisión es más emocional, es más sensacionalista, incluso lo que buscan algunos es que incluso el entrevistado se quiebre, ¿no? Llore. Entonces, un ejemplo de estas preguntas indirectas sería, han pasado 19 años desde el primer, ¿qué ha pensado en todo este tiempo sobre la sesión? Entonces, es un ejemplo corto, pero por lo menos ya nos deja en evidencia el pino que tiene el periodista para ir preparando a su entrevistado, ¿no? Sobre un tema muy sensible, como el asesinato de su familiar, ¿no? De su ser querido. Hay preguntas cerradas también, en las que hay que siempre tratar de evitar también, ¿no? Porque, obviamente, la entrevista consiste en recopilar la mayor cantidad de información posible. ¿Y qué información vamos a obtener si nuestro entrevistado nos responde sí, no? ¿Cómo han habido casos, no? Yo recuerdo, hice un tour de medios en una empresa inmobiliaria en la que trabajaba hace un par de años atrás. Y elegimos como vocero a un ingeniero civil que cuando hablaba con los periodistas de periódicos o de revistas, hablaba muy bien, era un tipo muy elocuente, manejaba datos, combinaba datos interesantes que lo hacía más enriquecedor, digamos, para la entrevista. Entonces yo, al ver que él tenía esas características, esa actitud, empezamos a salir a los canales de televisión. Y en el primer canal de televisión, tras que le pusieron una cámara en frente,